amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora sí continuamos hola qué tal amigos cómo están somos aquí ubicados en reserva semenic de bosque sereno y bueno pues esta casa que tenemos aquí cuenta con una cochera para dos vehículos vamos a pasar para que la conozcan acompáñenme bueno pues ahora sí que entrando tenemos el espacio sala comedor de muy buen tamaño muy buena distribución escaleras mano derecha contamos con lo que es medio baño la distribución es muy sencilla pero ahora sí que cuenta con todo lo necesario un área de comedor cocina vamos a pasar aquí tenemos su área de jardín hacia acá tenemos el área de lavado techado con policarbonato fachada trasera de aquí de la casa su terraza otra vista aquí de lo que es sala comedor bueno así en la sala como tal no aquí abajo tenemos una bodeguita debajo de la escalera vamos a pasar a la parte de arriba pues contamos con lo que son las habitaciones aquí tenemos la habitación principal que cuenta con ahora sí que su vestidor su tragaluz y baño completo escaleras aquí otra recámara esta se puede adaptar como recámara estudio sala de tv ya que bueno pues aquí tenemos una preparación para un posible closet este de hecho lo usaban como un estudio y la otra recámara secundaria y la otra recámara secundaria que así cuenta bueno pues con su closet de piso a techo y su baño completo como podemos ver y bueno pues esta es la distribución que tiene la verdad es que la casa pues sí está pues muy bien distribuida muy buen precio en comparación con las demás que hay y sobre todo pues es un coto muy tranquilo que pues ahora sí que está ubicado en la zona poniente no nos despedimos aún nos vemos ahorita en un ratito en las áreas comunes y bueno amigos pues nos encontramos aquí en las áreas comunes de la reserva Semenic de bosque sereno tenemos una cancha de usos múltiples una trotapista hasta el mero fondo contamos con aparatos pues para ejercicio, de niños, etc. aquí tenemos ahora sí que una vista general de todo el área común tenemos estos árboles este aquí de este lado contamos con lo que es la alberca como podemos observar de muy buen tamaño regaderas y baños estas palmeras de aquí lo que vemos aquí de este lado lo que le llamamos el salón de eventos o las áreas pues sí para algún cumpleaños algún algún bautizo bueno no bautizo como tal más bien este pues sí como cumpleaños evento 15 años tal vez no sé nada más en la administración se hace la reservación tenemos pues esta terracita más baños otra vista aquí de la terraza les quiero mostrar no sé si esté abierto o no pero bueno ahorita no contamos ahora sí que con otra vista para acabar bueno acá de este lado contamos con más juegos infantiles al fondo los que vemos ahí está disculpen amigos pero bueno ahora sí que esto era lo que les quería enseñar la verdad es que pues el fraccionamiento es muy tranquilo muy agradable y sobre todo pues muy bien ubicado como les comentaba el recorrido entonces pues ahora sí que básicamente esto ha sido todo por último aquí donde vemos los carros es para estacionamiento ahora sí amigos espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó me pueden regalar su like compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros videos bueno pues básicamente eso ha sido todo yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta luego